No debes creer, no es que me diga Si noche y día tienes que ver, no estás presente Si me quisieras, no es que me caería Desde el gris hasta que venga la muerte Quiero decirte que te controla en el mundo Quizás por eso tú te vienes a quererme Alguien me dijo que en el mundo no me perdemos Tengo esperanza de que te vienes a amarme Música 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 Música